Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol, presenta. Quiero invitarles nuevamente para que vayan a nuestras redes sociales porque tenemos promos muy interesantes para los tusos y tusas muy románticas precisamente este 14 de febrero. ¿Quiere conocer las bases? Vaya a Club Pachuca a través de Facebook y encontrará todas las bases para que sean parte de esta promo. Somos tu cupido en San Valentín. Y vamos a ver a continuación los 7 datos importantes de los encuentros que se han llevado a cabo entre los tusos del Pachuca y los escuelos de Veracruz. Llegó el primer tercio del clausura 2018 y los tusos del Pachuca visitarán el Golfo Mexicano para enfrentar a los tiburones rojos del Veracruz la tarde noche del domingo con 26 partidos jugados en el Luis Pirata Fuente. Entre estas dos escuadras, estos son los 7 datos más importantes de estas confrontaciones. 1. Pachuca, luego de una serie de lesiones, anuncia la contratación de Franco Daniel Jara tras haberse jugado 7 fechas de la apertura 2015. El jinete hace su presentación en el Balón Piesteca en la jornada 11 ante los tiburones rojos del Veracruz en el puerto. Ahí, a los 52 minutos de tiempo corrido, se inaugura con el cuadro de la Bella Irosa al hacer el gol del triunfo. 2. Se jugaba el torneo clausura 2007. Pachuca estaba que no creía en nadie. En la cabalística jornada 13 enfrentó a los escualos en el puerto y ahí les propinó una de las más grandes goleadas en estos encuentros. 5 goles por 0 fue el marcador. Cabe señalar que en el clausura 2016 también le propinó un 6 por 0. Curiosamente, en estos torneos, Pachuca terminó monarca del balompié mexicano. 3. Cris en el Chaco Jiménez llegó para jugar con Veracruz en la apertura 2004. Los carochos tenían un equipazo con Cleber, Cuauhtémoc y Braulio. El Chaco, entre otros, el partido terminó con empates sin goles en el Hidalgo. El Chaco, hombre importante y de gol en el puerto. 4. Estas escuadras se han enfrentado dos ocasiones en Copa MX, en la apertura 2013 y el clausura 2016. En la primera de ellas, los tuzos avanzaron a la siguiente ronda y en la última sucumbieron ante Veracruz, quien a la postre llegaría a la gran final y la ganaría. 5. En la apertura 2014 y en la jornada 17, los tuzos salían con la consigna de ganarle a los carochos en el Hidalgo. Luego de 90 minutos, nada pasó. Angustiosamente, Yalo Pachuca llegaría a Viles Hurtado para marcar al 92 y así meter a los pupilos de Enrique Mesa a la liguilla. La siguiente fase la jugó ante los Tigres y con buen fútbol, Pachuca quedó fuera tras haber empatado la serie en el Volcán. 6. Última confrontación en torneo regular y se registró en el Estadio Hidalgo. Los de casa ganaron cuatro goles por uno con excelente actuación de Víctor Guzmán y Keiske Onda. El portero peruano, Pedro David Galese, sufre fractura luego de un gol y es operado en un hospital de la Bella Irosa. Se pierde este torneo. 7. Los tiburones rojos del Veracruz son últimos de la tabla porcentual y tienen que sumar la mayor cantidad de puntos si es que quieren conservar la categoría en México. Querétaro es la otra escuadra involucrada directamente en esta situación. Estos son los siete datos más importantes que marcan la pauta cuando Veracruz y Pachuca se ve en las caras la tarde-noche del domingo 11 de febrero al jugarse la fecha 6 del clausura 2018. Aquí comienzan tus sueños. Universidad del Fútbol presentó por ver el video. ¡Gracias! Casi,